Buenas tardes a todos, hoy estamos con Pedro, se intervino de un año de disco L4 y L5, hace 19 días, ¿verdad? 19. Hoy le retiré los puntitos, tiene una pequeña contractura del glúteo mínima, no es como antes, ¿verdad? El dolor de antes. Va, va, va. Es mucho menos, una mínima contractura normal. Si antes del 10, pues ahora tengo el 1. El 1, bueno, lo mínimo. Nada. He cogido mucho peso en tu trabajo, al igual que por ahora, nada, de peso, ¿verdad? ¿Estás contento con la cirugía? Joder, esto me da. Esto es una alegría. Ahora sí. Esto sí ha habido ahora, porque ahora, hombre, es una cosa, ahora hago mi vida normal. No puedo hacer esfuerzo, y eso ahora mismo en el trabajo, pues cuando empiezas a trabajar, pues ya está. Poco a poco. Poco a poco, eso va a ser rápido, entre meses te ha llegado para arriba. Bueno, yo he operado 19 días, y aquí está otro amigo más. Bueno, compañero, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leonardo, y sobre todo agradecerte a ti y a tu grupo de gente, que soy muy buena gente y lo habéis portado muy bien. Muchas gracias a ti. Es famoso en el pueblo. Adiós, chao. Adiós. Adiós.